Y todo es un conglomerado de toda la situación que estamos viviendo a nivel nacional. Porque si bien es cierto, el enfermero no está viviendo bien, el enfermero no tiene un salario digno. El enfermero pasa trabajo porque va a pie a su sitio de empleo. Solo pedimos que se nos respete nuestra profesión, que venga, que la autoridad del nivel nacional tengan el propósito de dar un salario justo, que nuestros hospitales tengan las estructuras y el equipamiento necesario para poder atender a nuestros usuarios. Hambre, tenemos enfermeras con hambre, no se visten. Entonces, hoy en día, 12 de enfermería, 12 de mayo, nosotros no tenemos nada que celebrar, al contrario, que protestar.